Cuando nos invitan a estos eventos maravillosos como recaudación de fondos para los estudiantes tanto de la modalidad presencial y virtual, es un orgullo para mí y para todo mi equipo ayudar a aportar el granito de arena como lo han hecho muchos equipos, como ha hecho mucha gente en la noche de hoy. Porque no solamente es una cena, es más allá de una cena, es más allá de esto porque detrás de cada persona que vino hoy hay una persona. Estamos salvando de pronto la vida de esa persona a través de la educación. La educación no es un privilegio de algunos, sino un derecho de todos. Es importante colaborar con el Poli para la formación de estudiantes de escasos recursos y es una bonita obra que mi empresa y yo particularmente queremos hacer y tener y que cada año estamos logrando. En este segundo año trabajamos con el mismo interés desde cuando nos invitaron y es la intención de poder colaborar nuevamente año tras año a que los estudiantes tengan sus recursos para que sean profesionales. Esta iniciativa nació gracias a nuestro rector Fernando Dávila y de verdad que ha sido un honor poder trabajar al lado de él y de tantas personas maravillosas que de verdad le han apostado en la educación en Colombia y sobre todo que hemos visto el fruto con muchos, muchos estudiantes y ahora profesionales que se han visto beneficiados con las donaciones.